¡Hola! ¿Qué tal? Estamos de una nueva vez aquí con el episodio 9, ya estamos aquí. No sé si estamos terminando, la verdad, no sé cuántos episodios tenga, no lo he checado, no lo he notado, no he visto absolutamente nada. Ok, ese nada se escuchó muy raro. Olviden, olviden esta voz loca y empecemos con el episodio que nos habíamos quedado, creo que habíamos quedado con el coronel Fergus, ¿no? A algo, que íbamos a ir con él, a algo. Ay, coronel Fergus, no me quiera violar y matar al mismo tiempo. Veamos el episodio 9 a ver qué pasa. Después de que el coronel me invitó a cenar, tuvimos una reunión para hacer planes. ¿Cuál es tu idea... tu idea? ¿Cuál es tu idea, Nick? Ah, mi gran idea es que... Los eduscas estilo Venus atrapan moscas. ¿What? ¿Eh? No es momento para bromas, Nick. No estoy bromeando. Rick es un mujeriego y mujeriego incurable. Además, su debilidad son las mujeres. Te dará el collar sin problemas si dices que lo quieres. ¿Dices que debería engañar al coronel para que me dé el collar? Oh, Dios mío, no me digan que tengo que elegir para engañarlo para que me dé el collar. ¿Y si no lo convenzo? Sí, más o menos. Como miel puesta en una trampa por un espía. Este método es el mejor si queremos conseguir ese collar. Conozco la personalidad de Rick, mejor que nadie. ¿Pero no le parecerá sospechoso si de repente empiezo a preguntar por el collar? No creo que eso sea un problema. De hecho, he visto a muchas mujeres haciendo que Rick les regale cosas. Pero... La expresión de Nicholas escureció. Aunque seas una mujer, si descubres tus intenciones, estarás muerta. La repentina seriedad de Nicholas me paralizó. ¿Me estás diciendo que al final de cuentas me voy a morir? Dime Sonic, dime eso. Muy bien. Entonces yo seré la que lo haga. Saki. ¿Se dieron cuenta? Dijo lo mismo que yo, o sea, Saki. Ya estamos conectadas. Ya estamos conectadas. De ninguna manera te dejaré hacer algo tan peligroso. Bueno, en realidad Rick acaba de invitar a Amis a cenar. ¿De verdad? Ah, sí. Lo más natural sea Amis quien se encargue. Los demás podemos esperar afuera en caso de que algo suceda. Lo más importante en este plan es cómo te sientas tú. ¿Cómo me sienta yo? Pues me siento... Me siento genial, ¿eh? Puedo ir a una cena, casi que me maten, pero... Oye, oye, ¿yo? Yo estoy muy bien, yo me siento excelente. Sin nada de miedo, no, no, no. Yo tranquilita, tranquilita. Rick es muy perceptivo. Si no estás preparada a descubrir tus intenciones de inmediato. ¡Dios mío! ¿Qué quieres hacer? Yo hasta ahora no había servido para nada. Solo había sido una carga para los demás. Sí. Está bien que lo reconozcas, está bien. Está bien que lo reconozcas. Esta es una oportunidad para ayudarte. Y principalmente es para recuperar el collar de Jack. Pues sí, ahí tiene la cura del cáncer, iba a decir. La cura de los zombies, o sea. Aunque tuviera la cura del cáncer, aún así se lo quitamos. Sí, 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 cómo no. Quiero recuperar ese collar. Entonces, ¿estás de acuerdo con el plan? Asentí de manera firme. Pero Jack protestó de inmediato. Esto es demasiado peligroso. ¡Ay, Jack! ¡Qué bonito! Pero no es tiempo de ponernos cursis. No, 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 Jack. No. Este comercial... No sé si a todos les ha salido, pero a mí siempre me sale este comercial. ¡Uy, tengo nueve story tickets! ¡Woo! No sé, me han contado que debo de juntar 200 para... Para el... ¿Cómo se llama? Que debo de juntar 200 para el final. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Me lo voy a sacar de la manga, de la boca. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero bueno. ¿De qué van a tener el final? Lo van a tener aquí puestito. Que vaya Saki es una cosa, pero hacer que vaya a Amis, que apenas sabe usar un cuchillo o un arma es... Estoy en contra. Literal, dijo que Saki le valió un pepino y que a mí mejor yo me quede aquí. Mejor que Saki la maten y no a mí. Muy bien, Jack. Ay, Jack. Que Jack se opusiera así a mi ayuda me rompió el corazón. Seguramente Jack piensa que si lo hago yo todo saldrá mal. Pues sí, fíjate que si pienso que lo hacemos nosotras sí saldrá mal. Vamos a pensar y vamos a analizarlo lo más pronto que... Lo más pronto. Lo más que podamos, ¿ok? Vamos todos juntos, todos juntos a esta misión. Entonces no le sirvo para nada, ¿no? No quise decir eso, solo que... Es un hombre y además un militar entrenado. Amis, por favor, preocúpate un poco más por tu bienestar. No entiendes los riesgos de intentar seducir a alguien así. Entendí lo que quiso decirme. Ya veo, tal vez al final de la noche consiga algo más que el collar. Y si quiero tener éxito no podría rechazar al coronel si se pone físico. O sea, si quieres sexo al hombre. Veamos, eres tu... Es tu integridad contra el mundo. Que puede morir del ataque zombie. Así que yo creo que no importa mucho en este momento. Oye, Jack. Dices eso como si no hubiese pensado en las consecuencias antes de aceptar la misión. No, Jack tiene razón. No pensé adecuadamente en las consecuencias. Jack lo mencionó para preocuparme. Él dije... Gracias. Esto es medio incómodo. Pues le vamos a decir gracias. Vamos a decirle gracias porque gracias por preocuparte, ¿no? Pero aún así yo siento que lo lograría. No siento que lograría nada, pero digamos que sí siento que lo lograría. Vamos a darle gracias. La verdad no sé estas acciones y harán que... Que Jack me ame o que Jack ya no me ame. Gracias por preocuparte por mí, Jack. No dije nada que merezca tu gratitud. ¡Ey! Te estoy dando las gracias, acéptalas. A estos hombres de hoy. Solo estoy preocupado por ti. Por favor, piénsalo bien. Decidí pensarlo con cuidado. Después de oír esas palabras. El riesgo de estar con el coronel... Me asusta bastante. Pero odio ser una inútil. Incluso más de lo que soy ahora. Déjame decirte que si eres un poquito inútil. Nada más. Un poquitín. Sin embargo, Jack parece muy preocupado por mí. Hace esto... Hace esto. Hace esto iría... ¿Eh? Hacer esto iría en contra de lo que le parece bien. Aún así, me gustaría intentarlo. A mí está bien. Si es esto o es lo que quieres, te ayudaré. Jack le dio la mirada, pero pude notar la tristeza en sus ojos. Así fue como empezó la operación. Recuperación de collar. ¡Guau! ¡Ay, no! Ya va a empezar lo bueno, Dios mío. Voy a respirar. ¿Uno? En serio, no quiero cometer una mala decisión y que me maten o que maten a alguien. No, no, no. Planeamos las posiciones y funciones de cada uno y nos empezamos. Nos empezamos. Solo Jack nos acompañó a la mansión. Muy bien, es hora de ir a ver a Rick. ¿Ya vieron a Nick? ¿Cómo estás? No, nunca lo había visto sin nada. Está potente el muchacho. Vamos. ¿Ya le di click? No. Ay, no, no le pido. Está bien. Cada segundo que pasaba me ponía más nerviosa, pero decidí esforzarme al máximo. A Jack no le gustaba nada esta idea. El fracaso no es una opción. Yo lo sé, por eso estoy nerviosa, por eso estoy así, con los pelos así, así en punta. Todos, todos así, porque me da miedo que le maten a alguien. Sé que no me van a poder matar a mí, porque es la protagonista y si no se acabaría el juego, ¿no? Pero no sé, tal vez si me maten y se acaba el juego. Así, ya dejo de pensar. Hice lo posible para que el temblor de mis manos no sea evidente. Pero entonces, Jack me tomó de la mano. Ay, qué hecha Jack. Amis. Lamento haberme puesto opuesto al plan sin considerar cómo eso te haré sentir. A Jack todavía le molesta eso. Gracias a ti, yo fui capaz de volver a sentir un poco de esperanza aún en un mundo como este. No quería poner en peligro a la persona que me hizo sentir así. Qué bonito. También causé problemas con Nicolás al meter mis asuntos personales en esto. No me molesta, la verdad. Nick, Nick, Nick te comprende, todos te comprendemos. No te pongas tan sentimental, Jack. Eh, sé fuerte. Sé un macho. Solo me sorprende verte tan emocional, Jack. Esto es lo que estoy diciendo yo. ¿Pero qué va? ¿Es una señal para que yo juegue este juego? ¿Acaso esto es una señal? Como Minecraft que me salió como tres veces o no sé cuántas veces salió. Nicolás sonrió y se puso a caminar adelante de nosotros. De pronto Jack sujetó mi mano con más fuerza. Jack, te protegeré pase lo que pase. Ay, qué marido. No puedo dejar de mirar los ojos de Jack. La necesidad de sus palabras me habían llegado a lo más profundo. Elige. Prometo hacerme... Es una promesa. A ver, ¿qué me dijo? Me dijo... Me dijo... Este... Prometo protegerte, algo así, ¿no? Ah... Gracias. Gracias, Ana Moiseco. Prometo hacer mi mejor esfuerzo. ¿Cómo podría reaccionar Jack ante esto? Prometo hacer mi mejor esfuerzo. Es una promesa. Vamos a ponernos un poquito más sentimentales. Ya que él está sentimental. Es una promesa. A ver. A ver qué tal sale. Sí, lo prometo. Pensé que iba a ser más romántico el asunto, pero parece que no. Jack me soltó y enredó su dedo meñique en el mío. Por favor, tú también debes prometer. Yo pienso al revés de las personas. Yo no sé. Promete que tendrás cuidado. Está bien, lo prometo. Aún el calor de su meñique me hacía sentir mejor. Quisiera quedarme así para siempre. Oigan, perdón por arruinar este momento tan lindo, pero... Nick nos miró. ¿No deberían coquetear en las cercanías de la mansión? ¿Coquetear? Entendí mal. Sí estábamos coqueteando, pero no lo tienes que decir tan fuerte. Sí, no estábamos coqueteando. Bueno, sea lo que sea. No permitas que Rick te vea actuando así con otro hombre. Si lo haces, no podrás seducirlo. Buen punto. O me mata también. Muy bien, entonces lo terminaría así. ¿Qué hizo? Jack me rodeó con sus brazos. Espero que el plan salga bien y que no suceda nada malo. Arruina es la atmósfera romántica, Dios mío. Quitemos esto ya. Después de decir eso, Jack me soltó. Iré a ocupar mi posición. Una vez que se fue, ya no miró atrás. La sensación que me dejó me llenó de valor. Ya vamos a ir. Estamos en el episodio... No, no, no. Es que en serio yo no sé qué está pasando con el mundo. Estamos en el episodio 10. Nada más y menos que el episodio 10. No sé qué vayamos a hacer. No sé si lo vamos a arruinar en la cita. Espero que no arruinarlo porque siempre pienso que van a responder de una forma. Pero al final no responden de ninguna forma. Espero que nos dé el collar. Espero que todo salga bien y que nadie se muera. Ese es mi principal objetivo. Que nadie se muera. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que les haya parecido espléndida la cosa. Y suscríbanse si no lo han hecho. Porque solo tengo muy poquitos suscriptores. Sí. Páguenlo. Ahí, por ahí, abajo. Sí. Y denle like si les gustó. Pues si no, para qué, ¿verdad? Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.